Hace unos días se reveló una extraña imagen por parte de las cuentas oficiales de Animal Crossing que por su característica y su vacía forma, evidentemente se trataba de un Giroid. Así es, aquellas curiosas estatuillas ya muy icónicas de Animal Crossing, aunque más famosas por sus tétricas historias de internet. Pero esta vez no venimos a perturbarnos mis Octoscuidos, ya que esta icónica figura, como lo podremos notar, viene con detalles o más bien colores muy familiares para todo aquel que ya esté contagiado y recontagiado por la enfermedad, nuestra enfermedad Splatoonera. Y no tuvo que pasar mucho tiempo para que en efecto se confirmara un evento de talla histórica en nuestro querido y furrístico chocero mudo de Animal Crossing, pues tal como se le denomina, se trata de un evento entre Splatoon 2 y Animal Crossing Pocket Camp, en el que desde un simple vistazo nos podemos percatar de que habrá una infinidad de artículos, ropa, accesorios, muebles y un basto más de detalles relacionados a Splatoon 2 en el tan afamado Animal Crossing para móviles. Pero para explicarles un poco más a detalle, primero quiero entrar en contexto. Así como nosotros tenemos nuestros épicos eventos llamados Splatfest con temáticas inolvidablemente épicas, sí, bastante inolvidables diría yo, en el que a veces tenemos curiosas temáticas crossovers de otros juegos de la gran N, incluso productos y hasta series de televisión, pues los choceros viven algo más o menos similar pero manejado por temporadas, más comúnmente fechas festivas, en el que podemos ver todo tipo de artículos conmemorativos limitadamente obtenibles por medio de distintas actividades que surgirán durante estas fechas, seanse cazando giroids, comprando galletas, en torneos de pesca, cultivo, en la mina, así como también existen otras maneras un poco más sencillamente poco económicas. Así es, esas prácticas favoritas de nuestro mapache tacaño favorito, que es haciendo uso de los billetes hoja, que se podría decir que es como que la moneda más prestigiada del juego, por no decir que es su principal fuente de ingresos, el cual hay que aclarar de una vez que se trata de una aplicación gratis y de algo tiene que sustentarse, y aparte es Nintendo. Pero aún así hay múltiples formas de hacerse de esta moneda sin tener que invertir ni un solo centavo, pero que se involucran un poco más de esfuerzo, cosa que ya expliqué en mi video preview de hace tiempo, y que recomiendo ver si deseas conocer más las bases de este juego. Pero ya habiendo aclarado esto, ahora sí vámonos a lo que nos concierne que es nuestra enfermedad esplatonera. Pues a partir del día jueves 13 de septiembre, inició este evento para darnos la bienvenida con una prenda limitada, que se trata de la icónica Gorra King, junto a una cabellera morada de la Inling Chica de Splatoon 2, al parecer un regalo disponible durante todo un mes. Al igual que la playera Calamas Blanca y la sudadera Escalop Gris, pero éstas llegarán más adelante el día 18 y 23, pero igual de una manera totalmente gratis. Y ahora sí viene lo chocolatoso, mostrándonos las dos principales actividades para obtener esta ricolina mercancía. La primera es por medio de la cacería de Giroys, en el que en esta ocasión, siendo una temática esplatonera, éstas se transformaron en almejorras. Así es, basado en ese polémico modo odiado por muchos, llamado por otros, asalto almeja. En el que desde un inicio te toparás con estas destellosas almejas por todo el mapa, las cuales te servirán para canjearlas por más prendas esplatoneras. Más una pequeña diferencia económica. Vaya, hasta en Animal Crossing ya están hartos de las almejas, y eso que no lleva ni un día. Pero bueno, estas prendas tienen un precio que debes pagar aparte de las almejas pedidas. En el que prendas como los tenis Tentatec tienen un costo de 300 monedas más 20 almejas, el cual se puede decir que, pues, nada mal, ¿eh? Ya que las monedas, pues, la verdad no son la gran cosa, se pueden obtener por casi cualquier cosa. Pero el verdadero problema son con las almejas, pues en mi experiencia después de tener que acabarme las almejas de todo el mapa, ya no me tocó ver más. Hasta dentro de más o menos una hora empezaron a salir unas pocas más, pero muy, muy pocas. Y sabiendo que para los pantalones y bermudas piden 50 almejas, y para las playeras Calamas y Emperi piden 80 almejas cada una, suena como que le tendrás que dedicar bastantito tiempo. A menos que nuestro mapache favorito haga aparición... Ah, no, 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 no. Tengo mucho tiempo para buscar esas malditas conchas moradas. Me encanta, me fascina. Aléjate, asqueroso mapache. No tendrás mi dinero. Aunque aún así, de alguna manera, tendrás que acceder ya que ciertos artículos como por ejemplo la cabellera verde del England Chico, solamente tiene precio hinchoso dólares. Por lo que si quieres obtener todo el set completo, parece que no va a quedar de otra más que acceder a gastar estos billetes. Más que nada por la segunda manera de conseguir el resto de los artículos esplatoneros, estos siendo los más exclusivos, que es por medio de las galletas de la fortuna. Las cuales tienen un look tan hermosamente esplatonero, que sin duda ni ganas dan de romperlas. Hasta que te enteras que dentro de su interior podría aparecer varios de estos épicos artilugios, como el rocedor, el rodillo, las duales, el espresor, la barricada, una mesa, un grafiti y una épica alfombra atascadas con detalles esplatoneros por todos lados. Y sin duda el ítem estelar de este evento son las mismísimas bases de restauración, en el que tus invitados posarán con sus respectivas armas esplatoneras, tales cuales sirvientes esclavos son una vez que las tengas luciéndolas en tu hogar. Todo esto suena bastante hermoso, hasta que te percatas de que el precio de cada una de estas galletosas son de la módica cantidad de 50 choso dólares. O un paquete de 5 por 250 choso dólares, el cual te estarás preguntando, ¿qué demonios? ¿dónde está la maldita oferta si es lo mismo que comprarlas individual? Pero al ver un uno más, uno pensaría, o por lo menos así me pasó, de que te regalarían una galleta más, cosa que sí me la creí y todavía lo pensé. Pero lo que realmente es ese uno más, quiere decir que es un sello más. Déjenme les explico. Al comprar una galleta por primera vez, te regalan una cartita de estampas típica de los comersos de comida, el cual al juntar 10 visitas, te regalan un café gratis, o una torta, o yo qué demonios sé. Pero en este caso al juntar 10 a ellos, o sea, se hace invertir 500 choso dólares en galletitas, tienes una cartita llena, el cual tiene un valor. ¿Cuál es ese valor? Veamos. Con una cartita me completo nada más y nada menos que un aspersor. Válgame la maldita rebundancia, un aspersor. ¡Un maldito aspersor! ¿Han sentido lo horrendo que es morir por un aspersor? Bueno, pues pagar 500 choso dólares es peor. Por lo que eso quiere decir que dado que seas un tipo extremadamente salado y te salgan puros muebles repetidos, porque sí, en las instrucciones ahí afirma que como todo buen loot box de Activision, te puede o más bien te saldrán cosas repetidas sí o sí. Por lo que si en el peor de los casos, si nunca te llegas a salir alguna base regeneradora, tendrás que pagar la módica cantidad de 10 cartitas de 10 sellos de 50 choso dólares cada una, que da un total de 5000 billetotes. En el que si hacemos cuenta de su precio estándar de 8 dólares por 200 billetes, tendrás que pagar 25 compras de 8 dólares, que da un total a pagar de 200 dólares por solamente una maldita base, en dado caso que seas un maldito desafortunado obsesionado. Y lo más horrendo de esta aplicación, es que a uno le habilitan el maldito método de pago con un riñón. Pero bueno, la verdad es que todo esto de las galletitas es nuevo para mí, pues prácticamente dejé de jugar justo antes de que llegaran, solo sé que son el objeto más exclusivo del juego, por lo que espero equivocarme un poco, y que alguien más experimentado nos deje su experiencia más concreta de estas galletas en la caja de comentarios. Por ahora pasemos a la última fase de este evento que es el torneo de pesca. La verdad es que tampoco me ha tocado vivir un torneo de este tipo fuera de un 3DS o un Gamecube. ¿Cuáles los trofeos de estos torneos? Con el tiempo se vuelven más estorbosos más que un premio, ya que se repiten los mismos eventos cada año, pero seguro no se puede decir lo mismo de este torneo por ser prácticamente un evento único. ¿Y cómo demonios hacerle el feo a ese trofeo conmemorativo de ese evento que no podía faltar ese estilo tan elegante, tan sublime y sumamente épico detalle platonero? Y lo más épico es que durante este inusual torneo se pescarán pequeños squids de colores, los cuales serán calificados por Pascal, ahora con un look muy... Espera, ese gorro que no es de... ¡Oh my God, Pascal! ¿Le habrán pescado a mar en el mar? Este... Ok, esperemos que no. Y basándome en los torneos del pasado, tengo entendido que los eventos de este tipo suelen ser más cortos que los demás. Además de que suelen dar cierto tipo de premios, pues no sé si aquí vaya a ser el caso de que veamos más detalles conmemorativos de nuestra enfermedad más adelante, se hace en este mismo evento o en algún otro más a futuro. Pues recordamos que en New Leaf existen artículos de las Squidsister y otros singlings, aparte de que una fiesta splatoonera no es una fiesta splatoonera, si no está nuestra perlita y marina, o probablemente ellas estén ocupadas. Ya que si hacemos cuentas, ¿cuánto ha pasado desde nuestro último Splatfest? Y si se dice que este evento es un crossover, ¿quién no debería Splatoon también dar su parte siendo un juego igual de eventual? ¿Se imaginan un nuevo furro Splatfest con nuestros choceros amigos o algo más? Pues si todo esto llega a ser realidad, entonces eso quiere decir que se aproxima algo muy grande, muy esperado y sobre todo muy merecido para la saga Animal Crossing. Pues yo creo que ya es hora de una nueva entrega, y los seguidores lo saben, Nintendo lo saben, y ahora los splatooneros lo saben. En unas horas será el directo, y en unos días el Tokyo Game Show. Y confío que si no es hoy, por lo menos que no pase de este año, el saber de una gran noticia para todos los choceros que deseamos esto desde hace tiempo. Interrupción de último momento Este, ignoren todas esas mamadas que dije hace un momento. Siempre sí se confirmó un Animal Crossing hace unos minutos, además de Canelita como personaje jugable en Smash. Solamente que como me tardó casi 15 años en editar un maldito video, me dio huevo a tener que volver a regrabar todo otra vez. Aún así, esperen más información próximamente. Fin del comunicado y volvemos con el desenlace de esta película. Por lo que este video, más que informativo, también es mi aporte de esperanza a ello. De volver a satisfacer a nuestros vecinos amigos. De nadar en aguas invernales nocturnas. De ir a una isla con nuestros amigos a pescar tiburones y agarrar a chingadazos al monito de Little Big Planet. Nos surge un nuevo Animal Crossing, mis hermanos. Y vaya que este Pocket Camp, lo único que hizo fue intensificar esas ganas. Pues a pesar de sus galletas careras, lo he estado disfrutando bastante. Ya que por cuestiones técnicas, lo tuve que dejar hace un tiempo. Y ahorita que he vuelto, vaya que ha cambiado muchísimo. Aparte de que ya es un poco más fluido y sobre todo muchísimo más inmenso. Y ahora con este evento esplatonero, definitivamente es la excusa perfecta para darle una nueva oportunidad. Espero que les haya gustado esta review y nos vemos de ratito en el Choso Mundo Esplatonero. Por cierto, quiero agradecer a la cuenta AC Noticias S por informarme de este gran evento, así como sus bellos detalles Choshi Esplatoneros. Y estar siempre al día con todo lo referente a Animal Crossing, el cual te recomiendo mucho seguir si te interesa estar siempre actualizado en este mundillo. Y ahora sí, me despido. Yo soy Lassi, te deseo un día, WOMI, VIMO, FANTASTICO.